El último domingo de la Semana Grande de San Sebastián tiene un simpático epílogo en la tamborada infantil que desde el balcón del ayuntamiento presencia Doña Carmen Polo de Franco y que comienza con la imposición al nieto de su excelencia Francisco Franco Martínez Bordiú del fajín de general de honor y la entrega del título que le acredita como tal. Después el nuevo jefe y el efectivo pasan revista a las huestes infantiles que forman con marcialidad y empaque. El pequeño general cumple los deberes protocolarios acompañando galantemente a la reina de las bellas de San Sebastián. Seguidamente los grupos del cortejo congregados en uno de los jardines de la capital inician el desfile al redoble de los entusiastas aprendices de tamborilero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!